Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el ser majedón, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Muy antiguo esto, chiqui, me sorprende de vos A ver Sí, 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 pero es vieja ¿Es de los noventas? Pero raro, no más ¿Vos la viste? ¿Vos la viste? No Nos dijo viejas a nosotras, el 74 No habíamos nacido Bueno, pará, pero igual vimos películas viejas, Daniela, no seas animala No tengo idea igual, chiqui, dame una pista Actuaron, Michael Landon Melissa Gilbert Karen Grizzly Melissa Sue Anderson ¿Y? ¿Y son los? ¿Son la Bravi? No, son una familia ¿La familia Ingalls? Pero qué tarada, es una serie, no es una película Hay que joder, qué pizón Pasa que es muy de Vane la familia Ingalls Era muy de Vane Muy de Vane y de Cacu, justo dos personas que todavía no están aquí La familia Ingalls viejas Claro, qué boluda, pero es una serie Me confundió él con lo de Peli Ay, ahora Es la familia Ingalls, son pelotudos Estoy grabando insultos hasta las 4 de la tarde Es la familia Ingalls Ahí va Che, hoy no viene Vane Sim porque está cuidando a su mamita Los motherfucking Ingalls Bueno, se calman La familia Ingalls Bueno, la verdad Bueno, cálmense Hoy nos encontramos con Mal en frente donde compramos café Sí Bueno, ¿qué pasa? Suavemente Bésame No sabés, hoy vine en subte Mirá Y hay un chico que hace una perfo en el subte de patín artístico ¿En serio? Sí Con Hoy Todos lo vieron acá Con Hoy la hizo con la música de La Bella y la Bestia Casi me muero Yo estaba No, no Una perfo 10 puntos Claro Lu también la vio Todos lo vieron Es que es muy de la gente de la radio y el subte de Claro Porque estamos muy cerquita Y aparte en este horario Es el horario que el subte de medio viajan Hay espacio para bailar Claro, viajan tres viejas putas que van a hacer cosas a este horario Había tanta gente con este tema Y él entra y sale de los vagones Entonces se genera Claro ¿Te das cuenta? No, no Piruetas, Danila, con los caños Entra y sale En un momento entra O sea, están bailando Usa lo que es el andén Para su perfo No, Danila, yo Así, yo con esta cara La gente una mierda en el subte Haciéndose lo que Oh, lo que está haciendo es re normal El tipo Dando, girando Danila en el caño De una manera que yo decía ¿Qué? Ah, no, no, no Me quedé Yo sé que estaba en este momento ¿No hiciste contenido? Ah, vos no sacas el celu Un transporte público No, porque estaba Había No te digo que la gente es una mierda Mucha gente le había dado espacio Para que hiciera su perfo Porque era realmente Hermosa Y había unos Que se pusieron en el medio Yo me tuve que correr Para realmente verlo bien No llegué a agarrar el celular Decidí disfrutar el presente Dani Pasaba en inglés la canción Cosa que Es más Es la original ¿Entendés? A ver si el chiqui la encuentra Y esto te habla vos De alguien que Se toma en serio Lo que es su perfo Lo que es su perfo Y su musical A ver Ay, qué tema hermoso Este Fíjate si no era otro Hay otro de La Bella y la Bestia Que es Hay otro conocido Que es el principio Como inicia la película Está ella Por el pueblo Y va diciendo Me parece que era ese Ay no Mira Me alegró el día El chico Porque fue bello Lo que hizo Bello, bello, bello Es lindo cuando hacen algo lindo Ay la puta madre Me salvó Me salvó Te digo hasta hoy ¿Lloraste? No, pero Me parece que era esta ¿Sabés? Hasta las nueve de la noche Estoy Voy a estar bien Gracias a este hombre Qué bien Muy marica ella además Que también da alegría Sí Así que bueno ¿Cómo estaba de look? Tenía una remera Que decía Patín artístico Como diciendo Yo estudié, querida Como los yanquis Que te ponen la remera De su universidad Claro ¿Viste? Hay que grabarlo Y mandárselo a Emma Watson Había unas En un momento salieron En Twitter Unas remeras Que decían Universidad de la Matanza Ay me encanta Me repondría una remera Que diga uva Me repondría una remera Que diga uva Uva facultades sociales Uva puan Me vuelvo loca Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué somos tan pedo? Buenas hijas Denme energía Para terminar la semana Bueno Estamos contando Una cosa espléndida Estamos proponiendo Un proyecto de remeras Pero tan esero Como si Eso Estamos proponiendo Energía buena Para todos ustedes Pueden agradecerla Porque ya la estamos mandando Sí Ya la estamos mandando Sí 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 Yo en un momento Yo en un momento había propuesto A lo que es Mi equipo De gente inquilina Quisiéramos remeras Que dijeran Soy inquilina Pero no Nadie me acompañó Es poco Ni como consigna Soy inquilina Soy inquilina Soy inquilina la puta madre Que lo parió Era ¿Te acordás? Eh, me golpeé Estoy pensando una frase Para poner Para inquilinos ¿Cómo se llama el otro rentista? Buzos Abiertos Ah, mirá Ah, mandá Manda dirección Le manda Le manda al chiquito Madre, nada que ver Con el tema que están hablando Pero Vos que siempre querés un buen café Cerca de la radio Abrieron un Atelier La Fuerza Y un barragán Acá, acá Pocas cuadras de la radio Sí, sí El Atelier La Fuerza Lo vimos Pero Sabés que Llegamos siempre Muy justas de tiempo Y está a tres cuadras Claro, no es un montón Tres cuadras Ya llegamos tarde Eh Abrió los inquilines Abajo las inmobiliarias Sí Y abajo las rentistas también Quiero mandar un saludo A los profesores De Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño De Rosario Que han pasado Un sketch de Kualca Eh Mágico Que ponen acá los chicos Muchas gracias El sketch de Porque Eh El boom inmobiliario Que hicimos Ah, qué lindo Así que muchas gracias Que usen el contenido De Kualca Para educar al soberano Eh ¿Qué más Dani? Contame todo Hoy fui a jugar al tenis Estoy bien El domingo tengo partido ¿Contra? Somos cuatro chicas Jóvenes Con ganas Bien Ningún chongo va a haber ahí No No, porque además juega River Boca Me contó chiquito Ah Sí, sí, sí Yo juego a las tres de la tarde ¿Quién juega a Boquita? A las dos Perfecto ¿Por qué me apuras? No digas Boquita No digas Boquita Que quede forzado Dani Dale, te voy a traer la camiseta Antes de que digas Male No, no O Boquita Pichot No me metan en problemas En casa Eh Che, ayer fue en la marcha ¿Cómo estuvo con Tato? Voy a tomar este programa Como una hacia adentro Mengolini ¿Querés venir, Mengo? A charlar de Tony No quiere comprometerse Mengolini Ya dijo todo Ya dijo todo en su propio espacio Bueno, disculpad Disculpad, culpá, Poli Dejame, mengolini Dejame, mengolini Dejame, descansar Que pare un poco esta mujer Lo único que le pedimos Eh, insólito Tómate una semana Mengolini de Ocasiones No, pero no quiere charlar Si podés De charla en silencio Que es lindo también Te pone caras Aparece, o sea Tómate cuatro días Mengolini de Ocasiones Si Tomás un suplente En tu programa Por ejemplo Podés dejar a A Fito A Pitu A su equipo No, no Alguien más ¿A quién podrías dejar? ¿Podrías dejar a Úrsula Vargas? Es verdad que te decía El problema es que me acabo De ir a Variloche Un día Fue de verdad Me tomé solo el lunes Un día Es que ya Escucha La dejamos acá A Úrsula Vargas A A A la Pouso A la A Josefina Pouso A Josefina Pouso ¿Qué? Me están comparando con ella Porque Para molestarte Es mala Es mala Es mala Para molestarte Uno se vuelve a sorprender ¿Viste? Sí Para molestarte Yo tengo mucha Lo que se dice Mucha gimnasia Sí Con esta chica Para molestarte Bueno El puerperio te tiene más malvada todavía Ay, no sabés ¿Sí? Claro, porque como todo Te chupó más un huevo Sí Menos filtro todavía de maldad Yo siento que no, ¿sabés? ¿Vos sentís que no estoy más mala? Yo siento que estás más buena Más sensitive Más otra Más empatía en ciertas cosas Sí Más me chupa un huevo en otras Es cierto Es cierto ¿Cómo la pasaste ayer en la March? Vamos a tomar este programa como un Lo que se dice Un para adentro Un hacia adentro Sí Un hacia adentro Me parece quizá análisis que podemos hacer Poca gente, vieja Estamos a ver Honestamente Era confusa la convocatoria Chicos Sí Sí Era contra la derecha Sí Tendría que haber sido solo eso Decís vos Y sí Sí, la verdad Era un solo afiche así Pum Contra la derecha Pum Que acá lo tratamos Contra miles Sí, sí Contra la extrema derecha Listo Ya está Ya se entiende Porque había muchas Era feminista Era contra los rentistas Era contra Igual contra los rentistas No Sí En una marcha de inquilinos No digas No te digo Pero yo no lo hice En la pancarta Pero porque Se juntaron dos colectivos juntos Lo que sucedió Fue que ayer se discutió Y se votó Una reforma De la ley de alquileres Entonces El movimiento inquilino Que bueno Podemos discutir Pero fue Porque también fue Pero dentro de la misma convocatoria Estaban los afiches Bueno Nos encontramos ahí O sea El lugar para ir a quejarse En esta ciudad Es ese Es el congres Claro Bueno Movió mucho la izquierda La izquierda Esto es cierto Movió Patria Grande Mala Junta Y Nuevo Encuentro Fue la única parte Como más Peruca No había grandes columnas Tampoco había mucha gente suelta No se pareció mucho A la marea verde De 2018 Yo creo que porque Yo me enteré retarde Por ejemplo Que era una marcha Feminista Yo la subí Todo lo Sí Yo me enteré por vos Bueno Yo pensé que era De las cosas De los inmuebles Digas así Era así Qué sé yo No sé Hubo afiches en las calles Yo estoy puerpera Yo estoy puerpera No, yo sabés lo que creo Creo que La movilización real Aparece cuando La cosa se pudre Fuerte De un modo Más claro Cuando las papas queman más Claro Ahora todavía faltan las elecciones Todavía Milley no ganó Quizás no gana Digamos Falta ¿Y eso va a ser cuándo? ¿En el balotage? ¿Antes de que gane Milley? ¿En qué momento? Cuando Milley diga El aborto no me gusta Lo voy a sacar No, no, pero Milley ya lo dijo Bueno, pero cuando Cuando tenga la posibilidad De hacerlo Cuando tenga la posibilidad Fáctica y concreta Claro, claro Julio, ese es el comentario Que estamos haciendo Yo te digo La gente en general sale Cuando todo Cuando ya realmente Sí, sí, sí Se empezó Ya Esto hace un rato Y en Segurola Y llegó un mensajito De una que me varia Decía No te veo militando Por el feminismo Te veo militando Más por masa Sí, amiga Hay momentos y momentos Claro No, hay prioridades Hay, no La política es dinámica Sí Hay que militar a masa Igual fui ayer Esto es obvio Fuimos allá Y subí todo lo que podía subir Y encima fuiste ¿Nos sacamos un fotín? Nos sacamos un fotín Ya ni nos molesta Que nos corran por izquierda No, pero me muero de risa Bueno, vieja Yo quiero que vos ¿Puedes saber uno de estos? Sí Decime, Marilita En el nombre del postre No, me gustaría que descanses Muy bien Porque no me es bien Hoy tenemos el oeste A la noche Así que No, retírate Retírate Andate ya de acá Andate Dejá de tu casa Me voy a la tele Y después me voy al oeste Lo peor ¿Sabes lo que me quita vida? ¿Qué? Es hacer un trámite Por el celular Y tener que escanear El documento Sí, quita vida Y que toda esta puta mierda No salga Ahora me tiene que mandar Un código de verificación Que no llega Que me quita vida Eso me molesta más Que cualquier otra cosa Sí, obvio Obvio Yo estoy tratando De renovar el registro Hace seis meses Y no puedo Imposible 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 No, es todo un problema Lo que está pasando con esto Sale otra marcha Danila y vos te tenés que subir Porque vos sos Una persona que maneja ya Sí No, yo no manejo todavía Ah, ¿no sacaste el registro? Pero está prendiendo Me da miedo Andate de acá No te quiero ver trabajando Salí ¡Fuera! No, me da miedo Al final no No manejes Porque si vos manejas Enseguida te vas a subir A una lucha Por derechos de las personas Que manejan Y no terminamos más Danila Así que quedate Donde estás Quedate donde estás Estuvo picado ayer El debate Por la cuestión De los alquileres Lo vamos a trabajar En noticias Sí, sí, sí Me gustaría mucho Apertura todo pavada Pero me gustaría hacer un pedido Que es Me gustaría mucho Poner el audio de Lusto De ayer Si la producción Me acompaña en este pedido ¿Para noticias o para ahora? Para noticias Perfecto Vas a hacer Se viene un editorial Se viene un editorial Against Lusto Que no se pueden perder Porque va a ser Dura Dura, 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 dura Bueno Está bien Dura Sí, Danila Hay que vender Hay que vender Va a ser la editorial Más picante Sí Que vas a escuchar Sobre el tema Alquileres En todo lo que es El mapa de medios De comunicación argentino Eso seguro Es fácil, ¿no? Porque lo poco Que les importa A los conductores de televisión Lo de los alquileres Yo les pido Pregúntenle A algún primo Que tenga el medio pobre Y que alquila Y dejen de hacer papelones No les importa Pero dejen de preguntar No es el problema de ellos No es el problema de ellos Pero dejen de preguntar Aire ¿Cómo es bien? Pagan una cosa Que se llama Lo que es depósito No hagan eso Quedan mal Para mí se hacen Un poco los cancheritos Pero quedan como Una persona de mierda Sí, son las personas No es que quedan como Son personas de mierda Pero no, pero cuidate Cuidate Significa que no tenés Un solo amigo que alquila No tenés un Todos tus amigos son ricos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No hay un solo amigo Que está diciendo Ay, me subieron al alquiler Yo es lo único Que escucho en mi vida Hace 5, 6 años 7, 8 Me subió al alquiler Me subió al alquiler Claro Me tengo que ir Me tengo que ir de acá Me tengo que ir de acá ¿Qué? Hola, Male Hola, mi amor Es que soy uruguaya Y distinto No, no, no Igual es el último Fin de semana Para ver Fin de Una cinemateca De Uruguay No lo digas así Porque confunde Parece que es Río ¿Cuándo va Fin de a Río? Cuando podamos Encontrar los subtítulos En portugués Ay, qué ganas de ir a Río Qué ganas de una caipirinha No doy más Tengo mucho miedo De ser alcohólica Cuando deje la lactancia ¿Cuánto más? Danila, no metas a mi primo Que rentan esto Que nadie le faltó respeto Rígido Yo quiero dejar la teta Mañana Pero no conviene Qué problema No, no es un problema La lactancia Porque te sentís culpable Dani Ah, no Unos enrosques me hago Ah Y bueno, veremos Mi mamá me dio Seis meses Clavadito Ahí voy yo Lo que pasa Que también es un chupete Conozco gente Que ha dado cuatro meses Y también chimpún Chimpún basta Se acabó la joda Gente que conocemos acá Cuidado, eh No No, a Mengolini Dio como Hasta ayer le dio Le da ahora todavía Ahora llega a la tetarrita No, callate Gente que le da No juzgamos a nadie Nos reímos nada más ¿No podemos juzgar? No se puede ¿Cuándo se puede juzgar? ¿Cuándo se puede juzgar? ¿Cuándo podemos juzgar? Por favor Dejen juzgar Eh Sí, ahí está Bueno, así que nada Pero realmente me preocupa Eso Volverme alcohólica No va a pasar No so bombs Con azar Más Sanchi Ah, muy bien Ese portugués Hola viejís Acá Feliz y festejando Porque las puedo escuchar en vivo Hoy también el horario En el laburo Así que Qué lindo esto que les pasa Me cambian el ánimo Amo lo que pasa con el vivo Sí Amo Ayer algunas chicas en la marcha Me dijeron Como toda una charla y me encanta Y ahora la estoy escuchando en vivo No, son tan Sí chicas Hoy es viernes Si no se juzga los viernes Yo ya no sé Yo ya no sé Si no dejan juzgar Viernes de juzgamiento Vamos a hacer Sí, señor 1140-66-0000 Juzgamos a los otros Sí En viernes de juzgamiento Me molesta Me molesta Que mi vecina Use tanto perfume Bueno, justo No se metan en la vecina de Alila Me molesta Que mi prima Tenga muchos novios Juzgamos a los otros Mi prima es muy putada Vale Rafa, mira pa' acá, pa' acá Sí Rafa, no entiende nada Chicas, es la familia Ingalls Bueno, bueno Ya está Ya pasó Mi mami no me daba la teta Y no soy Ramiro Marra Che, pero esa es mentira No la de Ramiro Marra ¿Cuál? Que tomó teta hasta los ocho Mentira Para mí tomó teta hasta los ocho Igual, eh Seguro Bueno, pero Ayer trascendió lo que es una fake news De que Milei estaba mal Estaba con un compañero terapéutico Y después era fake No, hace unos días que están con eso, eh Hace unos días No, para mí está guardándose Para no hacer papelones Pero la verdad que el debate del domingo Que buen tema Que el debate del domingo se Va a estar Ay, qué temazo Sí Va a estar jugoso Porque la verdad es que Milei Sí o sí Va a decir boludeces Y va a hacer locuras Se va a enojar Sí, que no significa que Le saque votos ni nada La verdad que eso Es el fuerte de Milei Pero En tanto contenido televisivo Me dan muchísimas ganas de verlo Estoy esperando el domingo con ansia Armamos planes, mi familia Sí ¿Cómo explicar? ¿Qué? La magia que tiene Es su manera de caminar Ay, qué pena Qué pena, Daniela Que cantaste mal Simula su calor Su forma de caminar Ahí está Si hoy vas a salir Si no tenés bebés Disfruta por mí Que te abran la Coca-Cola Delante tuyo Sí, que te abran la Coca-Cola Y todos los tragos adelante ¿Por qué? Sí, que te abran la Coca-Cola Suave Como me mata tu mirada Suave ¡Carla! Piensen en mí a la noche Cuando estén en pedo bailando Y digan un saludo Para Malena En su casa En su casa Esto No Pero una cosita pasa Van tus papás Se van Vienen tus suegras Se van Se van Vienen tus papás Se van tus papás Planazos Los besos Hoy me vienen Con el final Mil cosas me harán Pensar Que voy A sentir El día Na, 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 na Na, na Chiqui, no me expongas Hola, Malé De verdad, de verdad Salgan esta noche Por favor Déjame soñar Con tu salida Déjame soñar Con tu salida Arriba Nazca Abajo Mike Up Tu mirada suave Hoy hay choque ¡Epa! Hoy hay choque A la medianoche La pasa arriba DJ Nazca Se muera muchísimo Todo lo que nos hiciera De nuestra generación Como la misa del verano Vayan comprando Te vayan comprando, eh ¿Es gratis? Es gratis Chema y nada gratis Basta, voy, basta, voy Dejo al bebé en una palangana Y voy Si vos tuvieras Amigado Con el producto ese Que te atás al bebé a vos Podrías ir a la fiesta choque ¿Qué es loco que decís esto? Porque hoy intenté ponérmelo de vuelta Y no tuvo que Lo tiré por la ventana de la bronca No, yo creo que me quedan chicos además ¿Por qué? Porque tengo 10 kilos de más Es como una nira No, pero tiene talles La nira no te está sumando a la narrativa Ah, vieja Ya soy mala madre No quiero dar la teta No quiero usar el... El fular El fular La peor madre Ya no puedo ser Cacu, martijame Ahora viene Cacu En fin ¿Por qué? ¡Sale! Baila, niña Baila, niña Qué rápido que nos convertimos en González Oro Era re fácil ser González Oro Y no lo sabíamos Qué linda Bueno, es la culpa del chiqui que nos pone así Si no te habíamos charlando Pero el tarado Bueno, unos temazos Ahí va Esta noche DJ Nazca ¿Esta suena hoy en la choque? Compilado de tus sueños No puede fallar Para mí tendrías que poner esto, chiqui Esto gusta Yo conozco el público de tus fiestas Porque yo he ido a la choque muchísimo, ¿sabes? ¿Hay viejas? Sí Por eso ¿Hay gente de mi edad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi edad? ¿Con tu edad, Danila? Hay cara también de la tuya, ¿eh? Cuidado Cuidado Me corté el pelo como Male Pero no tengo la cara de Male Y me quiero matar Me quedo espantoso No El corte de Male y la loca de mierda A mí, ahora a la distancia No me gusta a mí mi corte A mí también me gaba mal Pero... No, era realmente una... Era revolucionario Era una marca Era una marca Era un logo A mí el que más me gustó igual Era ese Pero cuando era rubio Acá arriba No, esto fue ya en Futuro Sí, ese look me encantaba Viernes de amamantar No, callate Me quiero matar No, no Dejó a Rafa mirando la tele No, no No, tiene tres meses y medio Es ínfima Es de ínfima estatura Yo tenía una... Amiga en la escuela Que la madre la iba a buscar a mi amiga Y dejaba al bebé en la casa ¿Cómo? Eramos todos chiquitos Sí, para empezar Sí Diez años Yo tenía... No, no, ponle jardín Cinco Una cosa así Me acuerdo esto porque mi madre también lo recuerda Lo repite tu madre, claro Nos iba a buscar al cole A mí, a mi amiguita No sé Iba a jugar a la casa Y dejaba al bebé en la casa Mientras que... Un segundito Y me volvía No era tan cerca ¿Dónde lo dejaba? No sabes eso En una cuna Creo que se podía en los noventas Eran bárbaros los noventas Ahora creo que vas presa Impresionante Me dejaste de una pieza Me dejaste de una pieza Como una cerveza Volvés a mi cabeza Y empezó a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte Que si olvidaste Siempre... Esta es la música cachengue Nunca deja de existir, ¿eh? Ay, qué espectacular Pase lo que pasa Pero este es muy parecido A mate que bate la mayonesa Digo, en la onda, digamos No, el mate que bate el chocolate ¿La mayonesa que era? ¿No, era la misma canción? ¿No, era la misma canción? ¿No, era la misma canción? Está bien Dejemos igual Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba ¿Qué dice? Bate que bate ¿Qué bate? El chocolate ¿Pero qué pasa con la mayonesa? Bate que bate Ahora va a llegar Bate que bate Bate chocolate ¿Será otra la de la mayonesa? No, no, es la misma Es la misma Pero más adelante propone otra cosa ¿Dónde tiene que propone distinto a Matido, Matías? Se bate el chocolate También se bate la mayonesa Te lo prometo A ver A ver Mayonesa es otra chicas Ahí viene, ahí viene Mayonesa Tomá Sí, también bate la mayonesa Son cosas que se baten Yo te dije La puta madre De hecho la coreo era de batir Era todo de batir Mirá, te la voy a hacer ¿Cuánta inocencia en mi época? Nadie decía Te voy a coger el culo ¿Entendés? Se decía Bate que bate la mayonesa Una cosa más fina Más delicada Che, bueno Está dormida ahí en la mesa No, bueno Están otra cosa Qué verga la música nueva Soy Furman Un poquito Había un poquito de Metáfora Danila la puta madre Más o menos Estaban batiendo cosas Es fuerte también lo que dice ¿El chocolate es la caca? Bueno No sé, hay que ver Batía chocolate Y batía mayonesa Es raro ¿Se refiere a agujeros? Se refiere a flujos Chicos Nos vamos De acá Nos vamos Como cuando creías Que esta vida No podía darte más Y de repente Un nuevo postre Deleita tu paladar Estabas durmiendo Chiqui Te agarré Saliste anoche Chiqui Después de Boquita ¿Hiciste algo? No digas Boquita No, pero llegué muy tarde No digo Boquita Boquita Llegó el señor Fernando Cacueres Te escuché hace un rato ¿Qué tal? Te escuché hace un rato Decir Boquita Y era medio artificial Como decían Sí, forzado Forzado En mi casa Somos de Boca Decís Juega Aca Aca Decís Es una mesa Vos tenés igual Dani de Boca Male de Boca No, no, no Yo soy de River Plate Yo soy de River Plate Sí, Boca No, Boca Es una mesa De Boca ¿Vos Cacu? No, de ninguno Dani No, bueno Yo tampoco Con términos De narrativa propia Pero estoy casada Con un Es lo mismo Que miras De qué ajedrecista Hinchas soy No sé No tengo idea Ni quiénes son De Kasparov Mirá Conozco más Ajedrecita Hay un Pichot Que no me acuerdo el nombre Ay, Coyote ¿Tu primo? Sí Agustín Pichot Esa mano Uno Ay, el que juega al ajedrez Me lo va a matar Mi familia Martín Pichot No Es Martín Sebastián Pichot ¿Qué edad tiene? Te digo el nombre De esa generación Matías Voy a buscar Vos mientras Arregla lo de tu madre Esteba Pichot Ah, tengo que hacer un Sí Es fuerte Esta es la editorial Que amenazaste hace un rato No, ahora vino otra Esta es una Es un descargo Esta es una primera editorial Que voy a hacer Cargada Alan Pichot Alan Pichot Alan Pichot Alan Pichot Le mando un saludo No representa más a la Argentina Porque no le pagaron Un viaje Un sponsor Nada Tuvo que abandonar el país Y la nación Bueno, Alan Igual yo te quiero mucho Un abrazo muy grande, Alan Sí Y voy a hacer un descargo Y voy a hacer un descargo chiqui Quiero No, 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 no Ahí está Quiero pedir perdón Quiero pedir disculpas públicas A mi madre Chusa Sí Hasta que empezaste a morderme la teta Y te cagabas de risa Y ahí abandoné Claro, una cínica Una cínica Vos una cínica de bebé Cínica Y sigue siendo lo Porque mintió recién Sí, claro Y pasan 30 años Y dice Seis meses fueron La concha de tu madre No, no hay un respeto Pido disculpas públicas Y reconozco el trabajo De cuidado Que ha hecho mi madre Muchísimo Ah, bueno Sí, ahora Ya tarde Daniel, ya arruinaste Ya arruinaste todo Dejá Dejá, Daniel, déjá Este es el momento De reflujo de noticias Noticias que Están mal leídas Mal leídas Con mala onda No, no Con la peor de las ondas Y sí Y sí, sobre todo el viernes Perfecto A ver, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Debate presidencial, eh Esto venimos hablando Hubo un debate picante Picante acá en la tanda Ah, afuera Que no lo Que no lo vamos a reproducir No, Malena dijo No quiero escuchar esta discusión En mi vida No al aire Nunca quiero escuchar esta discusión Chicos, esto al aire no En la vida tampoco Es este domingo A las 9 de la noche Yo me junto con mi familia A verlo ¿Tenés plan de batir? Sí, vamos todos a lo de chusa Se come una pizza Y se ve Es medio fuerte River Boca A mi familia el fútbol No le importa a nadie No, pero es el mismo día River Boca Y el debate presidencial Ah, sí, mucha sensación Es a little bit too much For one country Mal la agenda hecha Mal Mal armado La nota dice Y dice así Debate presidencial 2023 ¿Cuáles son las estrictas reglas Que no pueden romper los candidatos? Ah, a ver Porque se concentran mucho en eso El otro día lo veían El de jefe de gobierno porteño Y estaban como obsesionados con eso Con las reglas Esto le gusta mucho a Bonedi Y al otro Se excitan con lo de las reglas Por favor Pelotudo Bueno El primer debate presidencial Se llevará a cabo En Santiago del Este El próximo domingo Con la participación de Javier Milay Sergio Massa Patricia Ulrich Esquiaretti Miriam Bregman Tenías razón Caco Claro Porque la discusión era Si estaba Miniam O no en el debate Pero yo debería estar Ahí está Sí Porque yo Fesejalo Vamos Porque yo pensaba que Había cuatro plazas Nada más Pero no Bueno hay cinco Claro Que no pueden poner una silla más No es un auto Que no entró la persona Es un debate presidencial Bueno calmate Que te perjudicas Los temas centrales Del debate serán A ver Economía Sí Educación Derechos humanos Que derechos humanos Quiero hacer la aclaración Que entró Porque hubo un movimiento Sí De un montón de gente Preocupada Entre ellos Esta persona que está hablando Que estuvo rosqueando Para que todos sus amigos La gente de las redes De este programa Todos entren y voten Un coso Para que entre el tema De derechos humanos Porque no estaba en la agenda De manera original También se va a hablar De convivencia democrática Esto también Que lo eligió la gente Lo que es votación ciudadana Los candidatos se ubicarán En atriles Dispuestos de izquierda a derecha Muy sugestivo Cómo Cómo los van a ubicar De izquierda a derecha Y va Hay que ver cómo los ubican Justamente Y ahí pones Primero a Miriam A la izquierda Sí Después a Massa Sí Esquialetti Patricia Miley Está bien Listo Siguiendo un orden De intervención Establecido por sorteo Esto sospechosísimo ¿Quién va a ir a chequear Que hubo Hay un sorteo El escribano Ah, hay un escribano Es la justicia electoral La que lo hace Este es tu primo El escribano No, no Daniela está Escribida De una cosa que realmente No podés subirte a instituciones Y bajarte al mismo tiempo Subiste a la institución Te voy a decir yo A la narrativa A mí no me gusta El tema de debate Siempre me parece muy pedorro Cómo está armado Lo que le hicieron a Santoro En el debate Que lo ponían fuera de foco Le bajaban el mic Es todo un nivel de pedorrada Bueno, pero pensá Que pasamos de los debates De TN Que simplemente era una movida De una campaña De un canal privado A que la justicia electoral Lo lleve adelante De manera oficial Así que ahí Y obligatoria Bueno, caco Que son tu primo La justicia electoral No puedo creer Que ella sea más estatista Que ella No, increíble Es que Como se llama Acá la broma Soy Bueno, dale Mirá quién vino Mirá quién vino Cada candidato Tendrá un minuto Para presentarse En la apertura Y dos minutos Para exponer Sobre los ejes temáticos Sin interrupciones Cada candidato Tendrá Hasta cinco oportunidades Para pedir el derecho A réplica Durante la exposición De los temas Si se siente aludido Esto es muy como En los juicios Que si te nombran Ahí tenés Con la posibilidad De decir Las solicitudes De derecho a réplica Se realizarán Mediante un botón verde Y se atendrá En orden de solicitud En la fase De preguntas cruzadas Y cierre Los candidatos Podrán hacer Preguntas breves Sobre los temas Del debate Con 15 segundos Para formularlas Y 45 para responder Tendría que haber Un sector de talento También Un momento Que cada uno O sea Algo que se pasa Para tocar la guitarra Un baile Sabe coser Con punto cruz No sé Tejer Algo que Viste También los humanice Un poco Májido casca Le falta Sí Le falta Una conducción Májido casca Subir la cuerda Y algo ¿Quién va? ¿Sabemos quién va A conducir? Barili Son varios Sé que está Barili Trujillo Luli Trujillo está Sí No, pero el otro día Hicieron un ¿Cómo se dice? Como una rotación Claro De duplas Que era Cada pregunta La hacía una dupla La verdad que bastante Papelonero Sí Arrancó una dupla Y presentó otra dupla Como ahora las preguntas Hacen ellos Después se daban vuelta Se daban vuelta En un giro Desde la oscuridad Se daban vuelta Desde la oscura Aparecían en la luz Medio draculiano Medio draculiano Bonnelli está también Bonnelli El hombre que no puede hablar Pero Ahí está No falta el debate Pero se pasan de rosca Lo quieren hacer todo como Que sea súper plural Y ya No Además que aparece Iván Voy a decir algo Súper incorrecto A ver Súper incorrecto Hoy se fue de viernes Sí Hoy juzgamos a los otros Hoy se juzga Sí Empezaron desde los más famosos A los menos famosos En las duplas de noticieros Sí Y eso fue raro Pero tendría que haber hecho Más mezclado Porque se notó Como que iba degradándose La fama ¿Quién abrió? Miley Line Up Digamos Claro Al revés Y abrieron Canal 13 Telefe Claro ¿Entendés? América Después Estos dos ¿Quiénes son? Terminamos en estos dos ¿Quiénes son? Sí Discúlpeme Yo tengo que decir Lo que piensa el pueblo Yo hablo por la gente Qué robar esta narrativa Mirza A mí me incomodó mucho El otro día En el de Vices El cara a cara Ah sí Me sentí muy incómoda Siempre La verdad que Con todo lo que te dijo Marra Vos no podés después ir a darle un beso Santoro Pero bueno Claro O un beso o la mano Lo que sea Siempre hacen Él me molesta A mí no deberían hacerlo No deberían hacerlo Recién me dijiste que soy un chorro Un mentiroso No sé qué Nada Cada uno se queda en sus cositos Usted tiene que ir a dar la mano Es su atril Es de buen jugador Digamos No es un partido de tenis No es un partido de tenis Y me acaba de decir chorro en la cara Yo me quedo donde estoy No sé No sé si acá se arman esas citas No, no Lo hacen en el de tenis fue eso Pero acá hay una parte Que hacen preguntas y responden Y Sí Yo le quiero preguntar a Cacu No sé qué Sí Pero capaz que lo hacen desde el atril Sí El otro día si no me equivoco En el de Jefes de Gobierno Lo hicieron así Pero no se acercaban a las citas ciegas A mí me gusta lo de la cita Le pone Sí Le pone picanchi Es incómodo pero es lindo Es incómodo pero es lindo Pero esa pichona Yo le voy a poner un trago en la mesita Un florerito o algo Sí Que le dé una onda Una vela Sí, sí, sí La verdad que me pone un poco de humor A la cuestión Y que de repente estén Todos en una escenografía de bar O escenografía de restaurante Claro Media luz Velas Me gustaría un living Platos Sí Un living El living de Susana Pasa cuando se dan los cara a cara Es lindo porque empiezan las chicanas Que son lindas La chicana de Santoro Que le dijo a Blacri Blacri Que le dijo Él dijo Él se auto Lo podemos decir Que le dijo Bueno Vos que sos un porteño de ley Medio como insultándolo Y el otro le dijo Sí Yo soy O sea Sí soy un porteño de ley Vos eras Intendente de Vicente López Hasta hace dos semanas Hermano ¿Qué me estás diciendo? Sí Un estúpido eso Un estúpido Pero porque hay una cosa que siempre dice mi amiga Claudia Que es lo que vos no querés discutir No lo menciones Claro Clave ¿Por qué sacás el tema vos como un tarado? Cuando hay todo un tema ahí De que vos No sos porteño Hace diez minutos Sos de otro lado vieja O sea No abras ahí Más bien cerrá Cerrá Pasaba el otro día con En la jefa de gobierno Con Marra Sobre todo Que él decía Bueno no no Yo simplemente Se quejaba de algo Y dice No tengo mucho para preguntar Bueno vos sos una delincuente Creo que lo preguntó Todavía sí O algo así Mucho le daba a la izquierda Preguntó porque tenía que cumplir Con que tenía que hacer una pregunta Tendrían que ahorrar ese tiempo No tengo ninguna pregunta Me guardo este minutito Me lo guardo Para hacer otra cosa Para hacer otra cosa Claro Lo canjea por otra pregunta más jodida Entonces tengo un minuto extra Claro Me lo guardé Y ahí responde con todo Pasa que te quemás un poco Cuando decís Esto no lo respondo Esto no lo quiero responder Paso Paso Una vez que decís paso Decís no Bueno Un paso pueden usar por programa Por debate Pero no es pasapalabra Se pone muy rápido Se pone pasapalabra Es más interesante Sí A mí me parece Que se apichonan mucho En el momento de la cita Por ejemplo En el de Vices Y ahí fue jodido Entre Villaruel y Rosy Sí Ese fue el momento más Pero Villaruel Pero Rosy Los dos se tiraron una pregunta Pero yo lo veía A Rosy que Es más Pero yo pienso que Es Bonelli El que toca el botón Yo no sé si alguien De producción O es Bonelli Que pata pata Y simbólicamente Es Bonelli Que está conduciendo El debate El botón Es él Es él O sea Por más que sea un productor Es él Porque está conduciendo También podemos decir Basta Bonelli con la campana Claro Queda muy pintado Al oli el otro Al faro Al faro Si nadie sabe ni el nombre Al faro Tengo fe Con el que le hablaba a Fantino ¿Por qué? ¿Por qué? No parecio No parecio ¿Qué? ¿Fantino? ¿Qué? Las dos personas más tibias Del país Hace poco vi una Una nota Pero no sabía de qué año era La subí La subí La subí a mis redes Ay, culpó Cuando fueron Sergio y Malena A lo de Vivi Canosa Y Vivi tenía un nivel De calentura con él Pero Sí, sí, sí Pero incómodo de ver Sí ¿Y Malena qué hizo? Y Malena cara de orto Full Se lo transó En un momento como Mirá Este es mi marido ¿Sabes? Un saludo a Malena Galmarini La queremos muchísimo Sí, claro Bueno Sale al mercado Una vacuna argentina Contra el cáncer De piel Más agresivo Sí Esto es un desarrollo argentino Aguante el CONICET Aguante el Estado Un proyecto de la Fundación Sales y el CONICET Su singularidad Radica en su capacidad Para aumentar significativamente La cantidad y variedad De linfocitos En el sistema inmunológico Lo que potencia La capacidad del cuerpo Para combatir Las células tumorales Un equipo de profesionales De la Fundación Sales En colaboración Con investigadoras Del CONICET Alcanzó un hito Significativo Al desarrollar una vacuna Terapéutica Destinada a pacientes Con melanoma Vaximel Demostró una impresionante Eficacia en ensayos Clínicos realizados En Argentina Donde se registran Anualmente entre 1200 y 1500 Casos de melanoma Con alrededor De 600 muertes En los casos Más graves La vacuna ya recibió La vacuna ya recibió La aprobación Del ANMAT Y será producida Por el laboratorio Pablo Casará Y se espera Que esté disponible En el mercado En los próximos meses Esto es fabuloso Le tienen que cambiar El nombre ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Vaximel ¿Y cómo te gustaría? Cuidado Algo Faccioso Cuidado Nombre griego No sé Vaximel es vacuna Melanoma Vaximel Claro Pero es una vacuna ¿Cómo te gustaría Que lo pongan? Rosaura Rosaura A las 10 ¿Qué me es? De Chaban ¿Cuál es la particular Particular costumbre Que tiene Tinelli En los cortes Del Bailando Lo mandaron al frente Fue grabado Mientras salía Del piso El programa Señores Uno de los aspectos Más divertidos Del Bailando Es poder pispiar Qué pasa fuera del aire Cuando las cámaras Se apagan La verdad que no Lo mandaron al frente A Tinelli ¿Y cómo ¿En qué parte Lo ves eso? ¿En el Twitch? Durante un móvil Pochi Gocipea Me contó Te voy a mostrar La barra Donde Marcelo Tinelli Viene en los cortes Le cierran todo Para él Se sienta solo En una silla A tomar un gin tonic Generalmente A los demás No nos dejan sentarnos Esa es su silla Estoy cansadísimo Marcelo dijo Denme un lugar Donde yo estoy solo Y nadie me habla En el corte Para poder descansar Lo banco Es la desolación Total Es él Claro Él abatido Totalmente abandonado Era su momento De introspección De encontrarse consigo mismo De relajar Sí, sí, está bien Lo banco Así que se toma El gin tonic Sí, no sé si Él se tiene que Acaparar la barra Podrías dar la barra Afuera Afuera del lugar Donde él descansa Uh Cuidado que tenés poco tiempo Porque está por morir El mío también Los juegos del hambre Del cargador Del celular Se toma unos shots Entre tanda y tanda Pero unos shots O un gin tonic Acá dice shots Primero y después dice gin tonic Así que Sabés que varían los tragos Muy bárbaro viejo Ningún problema Bueno, pero si vos te tomás Un gin tonic Y aparte mandás unos shots De tequila Está completamente escabio Cuando se programa Es que tiene que afrontar Muchos problemas técnicos Entonces prefiere estarlo Estar en otro estado Y Ay, sí, qué feo Todo eso que está pasando Se le corta el CD Como en el 94 Salta el CD Es Qué ajoba Ayer estuvo Pachano En el jurado De invitado Y me dio una Justo yo Mirá lo que es mi vida, eh A ver Un segundo antes De que empezara Tinelli Dije Tendrían que Pensando Producir en el programa Imaginario Productora e imaginaria De Tinelli Una tristeza Yo decía Lo que haría es Traer a las duplas Famosas Traería a Graciela Alfano Y los enfrentaría Enfrentaría a Alfano Con La Escupidero Con Pachano Todos los que han sido Hitos Peleas épicas Del Bailando Los pondría a todos Ahí de nuevo Muchos dicen que no Me imagino porque No tienen ganas ¿Qué pasa Cacu? No te gusta nada Ay no Bueno yo no dije nada Me puse en contra de nadie hoy Pasa que eso es lo que Nosotras queremos ver Y a Marce Hacer eso Le da Depre Ayer vi Bendita Y hay una ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veo mucho Bendita Aunque Beto me odie Es mutuo Pero nada Y Está Hay una palenista nueva Que es una Chica de redes Romina algo ¿Mala espina? No Y ella Tiene como una pasión Como nosotras Por la televisión argentina Escalora No Bien Y ella tiene una pasión Por la televisión argentina Y era muy lindo Porque ella contaba Como hablaba de la tele Como hablamos nosotras Tipo no sé Recordando programas viejos Ella que edad tiene Como nosotras No un poquito más Como vos debe ser Bien Bien Ah ¿Es oyente de furia? Un saludo Lo mandamos entonces Y estaban todos como anonadados De la perspectiva La televisión argentina De hace unos años Era la gloria absoluta Como que no entendían el chiste ¿Entendés? Como ¿Por qué le gustaba tanto? ¿Pero ellos qué decían? ¿Que les gustaba más ahora? No, no Estaban como confundidos Solo sorprendidos Estaban sorprendidos De que había una piba Que hablaba Se sabía todos los personajes De Gran Hermano Sabía todos los nombres Estaban todos muy sorprendidos Y yo decía Mirá vos Nosotros estamos hablando De esto todos los días Al aire Este contenido Lo hago todos los días Hace 40 años Hace 40 años No, no, no Pero viva la tele Chicos Viva la tele Acá no vamos a soltar a la tele Pase lo que pase No, de ninguna manera Estoy escribiendo un libro Chicos Así que no vamos a soltar Ley de alquileres Basta Se calzó hasta el chiquito Que lo están por echar Me lo dieron acá en Noticias Chiquis Ah bueno, dale Senado Me gusta que es como la ORT Sin artículo Senado aprobó con cambios El proyecto Deberá volver a diputados Esto es bueno Porque va a estar Tuki, 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 tuki Y capaz se cae Tras la sanción De la modificación de ganancias El Senado aprobó con cambios El proyecto de la reforma De ley de alquileres Proveniente de diputados Por lo que deberá volver A la cámara de origen Para ser tratado nuevamente La diferencia Chiquis Les cuento De esto que aprobaron Es todo igual que ahora Tres años El aumento Es el índice Es el casa propia Que es un aumento Que suele estar Por debajo de la inflación Es como un promedio Entre salarios Y inflación Y el aumento Va a ser cada seis meses Esto es lo que plantea Este proyecto Igual todavía Tienen que volver a diputados Así que todavía No ha cambiado nada Se quedan tranquiles También habían prohibido En dólares Sí Y se prohíben Los alquileres en dólares Y va a haber En algún momento Esta parte no entiendo Cuando va a suceder Que van a discutir A ver qué carajo hacen Con el Bambi Lo van a regular Van a dejar que Durante el debate Durante el debate El senador Martín Lustó Evidenció mucho Que tiene muchos departamentos ¿Cómo? ¿Qué dijo? Poné un poquito el audio ¿Qué se le escapó? Se repite a la hora Del dictamen de mayoría Que lo importante Es cuidar al más débil Amor Son los incentivos Que queramos proveer De otra manera Incorporarlos En sucesivas leyes Hoy estamos generando Incertidumbre contractual Ahí está Con esto estamos agravando Inclusive si saliera esto Y se aprobaran diputados Estamos agravando Los yerros Que se cometió Con la ley original Y al revés De lo que se está diciendo En lugar de proteger Al eslabón más débil Le vamos a complicar Más la vida Por eso es que nosotros Insistimos con la media sesión Que vino de diputados Muchas gracias A él lo que le pasa Es que Esta pasión El debate de ayer Hubo dos discursos pasionales Este y el de Anabel Fernández Agasti Anabel inquilina Él evidentemente Por la pasión que tiene con esto Es porque lo toca De manera personal Que habla bien De ninguna manera Él alquila Así que estoy segura Que tiene muchos departamentos Él lo que dice Más de tres, Dani, sí Sí, seguro Seguro que sí Él lo que decía Es que Que no se puede intervenir Que si los dueños Quieren subir mucho Los alquileres Y lo siento ¿Cómo lo vamos a culpar? Claro Si quieren hacer guita Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Careténla un poco Digan otras cosas Se nota No, tiene mucha rueda Para decir Se nota mucho Se nota mucho Se nota mucho Que basta de malos ya Se nota mucho Que son malos Son malos Malos No hay que dibujarlo En otra cosa Es malo Son malos No lo digo Solo por lo todo En general Pero había otros Otros discursos Que eran más Como los de la tele Que no tienen Ni un primo que alquile Que se nota mucho Que Genéricos Como bueno No, parece que está Bueno Esta ley No ayudó Bueno Unas boludeces Medio intrascendentes Esta ley No le vino bien A los rentistas Ya lo dijimos mil veces Pero se notaba Unos discursos Medio falopa Cuando aparece pasión Es porque tenés Mucha derpa Es because you have a derpa Sofía Jujuy Contó un dato De su vida Que la vergüenza Ay, a ver Te interesa Dani Una vez Dice el título Una vez Punto suspensivo No, una vez Sí Debe ser Una vez No hagan ganas Ni de meterse No funcionó Este clickbait Pero estamos acá Jujuy estaba a punto De casarse Con Bautista Bello Bello es del apellido ¿Quién es? ¿Quién es? Es el nuevo novio Es el que le metió Los cuernos creo Yendo a googlear Todo esto Ah, el que estaba Ella estaba En un país Y el en el otro Algo así Sí, y él la engañó Y alguien lo filmó Y salió en todos lados Tras haber quedado Totalmente expuesta Ay, totalmente La modelo ahora Está abocada A emprender nuevos proyectos Tengo ganas de conducir Yo también Tengo ganas de conducir Vieja, pero De tocar Mal le estás conduciendo Sí, sí Pero estamos hablando De un buen late Dani Con sillón Con alfombra Yo no sé por qué No haces eso ¿Vos crees que yo Me meto en este asunto De por qué existe Casi muerta Y no existe Bueno, perfecto Tengo ganas de conducir No, no, calmate Saludos Siento que ya estoy lista Para encararlo Ella dice Ahora sí quiero Mi propio programa ¿Me lo dan porfas? Y dice Siento que estoy lista Para encararlo Hoy la televisión Está mutando Y hay otras plataformas Ah, quizás Quiero hacer un streaming Estoy también metiéndome Por el lado de la actuación Estoy metiéndome Por el lado de la actuación Cuando dicen así Que estás haciendo clases Haciendo castings Ah, haciendo castings Todo tipo de castings Metiéndome Estoy metiéndome Vamos a ver si sale algo En algún momento renovada Voy a estar Igual, Pera Te voy a hacer un punto acá Sí ¿Qué? Tirote un escopetazo De todas las opciones Lo que venga Está con ganas ella Con tu busco actúo ¿Sabes cuando te pasa eso? Voy a decir algo terrible Pido perdón ¿Sabes cuando te pasa eso O cuando te separas? Sí, obvio Felicidad Ahora voy por todo Como tengo mucha energía Y querían hacer cosas Pero espera Ella ya había hecho conducción Con Kavak ¿Recuerdan? Hubo todo tipo de problemas Ella había estado Al frente de un programa Claro Y era como secretaria Del pelado Que después fue su pareja Eso antes Continúa Mi corazón está rellenando Los agujeros Reconstruyendo Ya estoy mucho mejor Claro, ahí está Necesito estar liviana Yo también quiero estar liviana Me tocó todo justo Estando afuera Así que la vida Me tiró una mala Pero en un cancho Estaba en Menorca Después me fui a Portugal Trabajando en Croacia No, no Pues ya realmente No se nota ni lo que dice Para mí es el personaje correcto Enroscándose el pelo Y acá viene El momento Del que se avergüenza A ver Una vez Me sentí tan mal Que corté la historia Fue hace un montón Prefiero no estar de novia Si me estaba pasando eso ¿Qué? ¿Corté la historia de qué? ¿Qué pasó? ¿Cortó con un chabón? Claro Eso es lo que más la avergüenza Qué raro Qué raro, ¿no? No, algo ahí está mal explicado Algo pasó acá Algo pasó acá A ver Bueno, yo no sé ¿Cuántas razones le pusieron El punto suspensivo? Hola, Mali ¿Sabés qué? Soy uruguaya y difinde La verdad Bueno, rarísimo ¿Qué más? Internacional Antonio Banderas Estuvo a punto de morir ¿Cuándo? Por esta razón Ha sido el error más grande Que he cometido en mi vida Buen clickbait este Sí Sí, sí, ahí entro Una vez Una vez Ahí, click El peor error de mi vida Ah, entro A punto de morir Mira, te puso a punto de morir Y el error más grande de mi vida No, tremendo Cambió su rumbo Luego de un encuentro cercano Con la muerte Bien, mantiene sus pensos Momento al que llegó Gracias a uno de los vicios Más comunes Uy, 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 uy El tabaco Bueno, chicos ¿Qué pasó? Ha sido el error más grande Que he cometido en mi vida El último cigarrillo que me fumé Sí Fue el 25 de enero del 2018 Es una persona que dejó de fumar Y yo tuve el ataque al corazón El 26 por la mañana ¿Qué? Una semana después De dejar del pucho Un día después Ah, un día Con esta marca experiencia Antonio mandó Un gran consejo de vida El consejo de no dejes de fumar Que te va a dar un paro Básicamente Rarísimo Bueno A todo el que esté escuchando Que fumes Y sobre todo Que seas joven No confía en la juventud Porque pasa Si estás fumando ahora Lo pagarás más tarde Eso me ha pasado a mí Por lo tanto Déjalo Déjalo, déjalo Che, recuerdo que Este domingo también está Finde en el espacio Inca del Bolsón Atención el Bolsón Atención mis tíos ¿Por qué no quise así? Mis tíos y mis primos En el Bolsón Vayan a ver Finde Eh, ¿qué más? Charlotte Canigia, che Sí Llamó la atención de todos Con su método de depilación Feo Ya veo la foto ¿Cómo es? ¿Cómo es? Parece que es un hisopado Un doble hisopado Hay como una doble penetración de hisopo No, parece que es acupuntura, ¿no? Y acupuntura de la peor Adentro de la nariz La peor acupuntura Pero la acupuntura Es de otra cosa No es de depilarse Bueno, contá, Daniela Bueno, perfecto Que estamos acá todos Inventando La media tía compartió un video Desde el centro de estética Eh, y sorprendió a sus seguidores ¿Vos, chi? O no está el chivo No, no está todo el chivo Aprovecho para mandarle un beso a Zemeca Mi centro de estética No está el chivo de lo metés vos No lo metes Charlotte, lo metés vos Fiel a su estilo Charlotte Canigia Fue compartiendo en redes sociales Imágenes de su rutina de belleza Y diferentes tratamientos estéticos Que suele llevar a cabo Generalmente para estar diosa Cacu, ¿qué? Es como una especie de cajoncito De lugares comunes Entonces, ¿qué pongo? ¿Fiel a su estilo? ¿O siempre polémica? Fiel a su estilo Perfecto Son como unas columnas que tienen Y van poniendo Y van uniendo con flechas Como condimentos En cada ocasión sorprendió En esta ocasión sorprendió Al compartir un video Mientras estaba depilando Y mostró el mismo método Que meses atrás Había aplicado también Marley Chapo y pintura Hoy, día de belleza Eso puso ella el miércoles En su Insta Con dos palillos de cera Metidos dentro de su nariz Se animó a posar Y luego compartir la postal En sus redes sociales Pero se depiló la nariz entonces Tiene pelos adentro de la nariz Parece vieja Bueno, la verdad que Las mujeres tenemos pelos en todos lados Hay que decirlo Somos humanos Es notable Es notable Como está bellísima Con los cosos esos Con los hisopos Dice la razón Me imagino que no Porque estas notas son Nada No digas así Una mierda Este miércoles se viralizó este video La mujer Dio Dio positivo en la prueba de alcoholemia Pero se negó a hacer un segundo test Este domingo 24 de septiembre A las 19 Nos persiguió durante 20 minutos A altas velocidades Por la circunvalación Esto dicen las chicas En Córdoba Si Esto dicen las chicas Nos tiraba el auto encima Corrolándonos con la intención De voltearnos Y quitarnos de la calle Pero por qué De la nada Junto al relato La usuaria Junto a dos videos Del momento En el que también se pueden ver A la mujer alcoholizada Subiéndose al capot del vehículo Con un celo estaba Bueno Atacó la señora La policía caminera Explicó que se trató De una discusión de tránsito Y esto es porque Si Se enojó por algo la señora Y estaba alcoholizada Y se Se fue de roja Se enloqueció Se enloqueció No la dejó ir Si Por ahí las chicas Le sacaron la lengua Ponele ¿Entendés? Tuvieron un problema En la En la En la autopista Una pagadita de tránsito Y las chicas Atrevidas Le hicieron una lengüita Por ahí Hasta tenían razón Las chicas No digo Pero por ahí Viste Y ahí Eso escala Eso escala Escala Un fuck you Por la ventana A mí no me vas a hacer Claro Claro Escala A ver Cómo se enloquece la gente A mí no me Eso es una cosa Yo lo hago incluso Con las bicis A veces ¿Fuck you? No Pero el de perseguirlos Si me Si hacen algo Que me molesta Si Yo más joven Lo hacía también Con el auto Sí Sí Pero no No Pero ya Estoy más grande Y más consciente Pero yo he perseguido Con el auto Y me han perseguido Estado de persecuciones ¿En serio? Sí No, me muero de miedo Sí, Dani Finales de los 90 Otra época Ya venimos No se vayan Queda de todo En este viernes En este Furia Bebé Esto es Kylie Minogue La reina del pop Furia Furia bebé Nos da vergüenza Pero nos olvidamos Enseguida Atención Atención porque vamos a sortear Dos pares de entradas Para este ciclo De fiestas electrónicas Que es bárbaro Se llama Electra Fiestas electrónicas Generadas Producidas Y ejecutadas Pura y exclusivamente Por mujeres Desde el artista Hasta la técnica Buscando lograr Distintas estéticas En los diferentes ciclos Contando con tres DJs Siempre distintas En cada ciclo Y una BJ Realizando un show live Para fomentar E incentivar La presencia femenina Dentro de la escena electrónica La productoria Warriors Creada por Mariela Tranquillo Y Micaela García Tienen la iniciativa De presentar esta propuesta Buscando que cada vez Más artistas Se unan En busca de noches Creativas E inolvidables Siempre ideadas Y ejecutadas Por mujeres Así que vamos A sortear Vamos a regalar Dos pares de entradas Para estas fiestas Electrónicas De llamadas Electra Pedilas Al 15 49 17 50 25 15 49 17 50 25 Ahí tenés que decir Soy de furia Dame un par Soy de furia Dame un par Y te llevas Un par de entradas Furia BB No estamos en la última red Ni en la anterior Ni en la anterior a esa Aún así Lo que se te ocurrió recién Lo dijimos hace 5 años El reality Muy bien elegí a la música Para reality Que es una cosa Baja Asquerosa Que significa Droga en fuertes Es la televisión Es la peor televisión Sí Es la base Sí Es pasta base Sí Y vamos a laburarlo Porque somos sociólogas Sí Ante todo Hoy vamos a Laburar Laburar en este espacio Laburar en este espacio Sí Sí Un reality del año 2016 Que no se ha visto En lo que es televisión argentina Opa Rompiendo tus reglas Sí Sí Con reality Soy Más laxa Sí Tengo otras reglas Cacu Son tuyas Listo Listo Hay reglas Pero son otras Bueno, 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 bueno El reality Es chileno También quiero aprovechar Para celebrar A Maika Nuestra productora Que hace muy buen acento chileno Sí, muy buen acento chileno El de Maika Si quieres Si se anima a venir a hacerlo al aire Sería bárbaro Sería bárbaro Cuando quieras, Maik Y también aprovecho Para mandarle un beso Con talent Entró con todo Ahí está, está Maika Con todo Al micrófono de Cacu Así entras Paren, primero No es en tono ofensivo No, claro que no No Es un homenaje Que hacemos al pueblo chileno Claro Sí, sí La Maika Claro Bueno, pregúntenme cosas Y las respondo al chileno Maika ¿De dónde sos? Yo soy de aquí De Argentina, po Pero con acento chileno Muy bueno Es que ese es mi talento He venido a hacer esto Muy bien Muy bien ¿Cuál es tu comida favorita Maika chilena? Mi comida favorita Es la papa Por supuesto Es espectacular Es espectacular lo que hace Hemos quedado de una pieza Bueno, muchas gracias Maik No No se lo pegan en YouTube Que pueden conocer a Maika También en persona Sí, es verdad Arriba, nazca, abajo Maika No, no No, no Macátela, chiquitino talento ella Hay un talento Y también le mandamos un beso A Dani En el nombre del postre Que ha mandado todo tipo de macarons Para acompañar este reality Mate y macarons En este caso Ah, claro Es distinto ahora Sí, sí Este reality Chileno del año 2016 Se llamó ¿Volverías con tu ex? No, la respuesta es no Bueno Yo volví con mi ex Yo estuve separada de ley y volví Este aplauso Entonces no podés participar ¿Por qué no? Porque sí Porque la respuesta es sí La respuesta es sí Ahí está A ver Acá había 13 exparejas O sea, cantidad de gente 24 participantes Entre ellos gente famosa Y gente no famosa Famosos de Chile Famosos de Chile Ah, bueno Probablemente no sean famosos Para nosotros Hay un par de argentinos Igual O sea, es un reality chileno Pero Son los argentinos En los realities chilenos Sí, el argentino es muy Le gusta mucho el reality Le gusta mucho el reality Qué pesado Se mete, se mete Sí, sí Bueno ¿Había algún ex gran hermano nuestro? Allá No, pero Pero la que aparece Es una piba En un momento Hay como una especie de Tienen como diferentes conductoras El reality Hay tres que son chilenas Como son conductoras De diferentes segmentos del reality Y hay una que es la que maneja La parte de Pruebas que tienen que ver Con la danza La actuación Y cuestiones artísticas Que es Eugenia Lemos Que es una que sale De un reality de acá Me suena Sí Googlele la carucha Sabes quién es Creo que estuvo en algo de Mirá Si no recuerdo mal Tipo un patinando por Me dio más Seguiendo por patinar Seguiendo por patinar Seguiendo por soñar ¿Cómo era? Estaba Iba a la facultad en esa época Estabas Estabas No miraba la tela No sé lo que era No miraba la tele Era un ser hermoso Eh ¿Trabajabas en la editorial? Trabajaba en la editorial No miraba la tele Eugenia Lemos La tengo Ahí está Esta tiene unas peleas épicas También Bueno On Town La premisa acá es Vamos por una segunda oportunidad O elegimos el camino De la venganza Pero a ver Estas son Ex parejas Sí Que un lunes Dijeron Che ¿Qué haces? Martu ¿Qué haces? Sí Escuchame una cosa ¿No metemos en este reality? Eso es lo que sucedió En términos reales Ahora En términos ficcionales Esto es imposible que suceda En términos ficcionales es Hola Martu Sí Soy un productor de televisión Acá Cacu me pidió que Quiere volver con vos ¿Te copás? Y hacemos toda la pavada del reality Raro Es muy poco O sea Muy poco creíble Pero hay como una cosa La premisa es muy poco creíble Que dos ex Se pusieron de acuerdo Para entrar a un reality A ver si volvían Es Hay guita de por medio Hay guita de por medio Obvio No Pero lo que ellos dicen Es que eso no pasó Que ellos no hablaban Que siempre Pero eso dicen Claro Que ellos se encuentran ahí Es lo menos Es el reality Bueno 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 Yo te voy a pedir Que te subas a la narrativa Yo me subo Pero te salgas Ni Leo se subió a la narrativa Yo me subo a la narrativa Leo no se sube nunca a la narrativa Para laburarlo sinceramente También es interesante Lo poco creíble que es este reality Claro O sea es Ya directamente Me cago en toda veresimilitud Para llevar adelante Porque Digamos Todo reality tiene que tener Una cosa de Esto es justamente Real Claro Esto está Nada está guionado Nada está Ahora Eso no tiene ningún sentido Eso que te quiero decir ¿Entendés? Ninguno Nunca 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 La alteraste tanto Como con esta poronga Está muy mal Se puso muy mal con esto Pero es que no puedo creer Que nos quieren hacer creer Que dos ex-exes Se llamaron por teléfono Y dijeron Vamos por acá No tiene sentido ¿Y vos qué pensás Qué pasó vieji? ¿Es todo mentira? ¿Es gente que nunca cogió? Es gente que son amigos Y dijeron Vamos a hacer esto Vamos a decir Que fuimos ex No Esta gente Esta gente ha tenido vínculos Hay fotos de ellos En otros años Acá nosotros en Mar Chiquita En el 2002 Entonces no están separados Y es mentira que están separados Esa es Fingen ser ex Fingen ser ex Bueno chicos Es muy poco creíble Bueno Continuemos Me interesa Es tan poco creíble Y tan choto Que me interesa muchísimo Anila Es uno de los contenidos Que más me interesa Bueno Bueno Nos estamos vemos Después de 28 Entrega de Padre de Conaje Esto Levantó ¿Eh? ¿Sale clip? Se puso un protector Vamos a ir A conocer a esta gente A ver Pará, pará, pará Acá En lo que es la presentación De la gente Porque hay mucha gente Esto sabemos Porque hemos trabajado Otros realities en este espacio Y la etapa de presentación Es larga A mí me encanta Es lo que más me gustan Los realities del video Hola, me llamo Mika Me gusta bailar Eso me encanta Y acá tenemos 24 participantes 24 parejas O 24 participantes Participantes 13 parejas No dan los números No dan los números No entiendo ¿Cómo pasó? 26 personas 26, 26 Ah, un error de imprenta Ahí está Un error de imprenta Gracias Entonces vamos a tomar Solamente A dos parejas Que me han interesado a mí Muy poco O sea De todos los que son Dos parejas Para recortar Para recortar El objeto de estudio Chinchu, pocho No, porque si no Acá está pasado mañana Sí, me había olvidado De que hay que recortar El objeto de estudio Sí, hay que recortar Hay que recortar Para que cierre la hipótesis también Sí, sí Acá sociología Vamos a tomar a Oscar y a Mónica Y a Yasmín y a Mariano Los nombres Danila ya son Oscar y Mónica Ya es mi pareja Ya te digo ¿Son argentinos ellos? No, pero Pero De la otra pareja Yasmín y Mariano Mariano Bronzi Bexic Es argentino Un buen apellido Bronzi Bexics No, a ver No, Bronzi Bexics Brozincevic Brozincevic Croata es Bien, bueno Cordobés Bueno, en definitiva Cordobés Perfecto Perfecto Este reality Es un milagro hasta ahora Es un insulto A la lógica Es un insulto Nunca estuvo tan conveniente En algo Desde el odio Pero Yo te quiero decir algo Yo te quiero decir algo Y al sentido común Sí Hay un reality Que no podemos trabajar acá Por un tema de inglés Yo estoy teniendo este problema Con esta sección Que es que hay muy buenos realities En otros idiomas Sí Y no están doblados Y no están doblados Y todavía no se ha inventado La inteligencia artificial Que me haga el doblaje Que esto sería bárbaro Pero hay muchas ¿Se ha inventado ya, Leo? Bueno, no te pido mil disculpas Está inventado Bueno, bueno Después mándamelo por mail Sí Claro, Messi está hablando en inglés Gracias a la inteligencia artificial Bueno, chicos Yo no sabía Bueno, continúa por favor Hay muchos realities de exparejas Tipo Ultimatum Que es un reality famosísimo De Netflix Sí, sí Estoy en contra de todos Ah, estoy en contra de todos Por favor Sí, sí, sí No, no es con esta en particular Pensé que es un problema con Chile ¿Male? No, no Es que realmente no entiendo Como dos personas Que se han separado Son dos tarados Que quieren ser famosos Los dos Claro, pero Mirá que mal Que nos llamamos Que dejamos O sea Que nuestras vidas Vayan por caminos separados Y ahora nos juntamos Para esto Continuemos Perfecto Vamos a conocer a la primera pareja Acá se hacen dos grupos En el primer capítulo Pero esto no lo voy a explicar ahora No, porque debe ser difícil Ya veo que es difícil, eh Ya veo que va a ser difícil Vamos a conocer Primero vamos a conocer A Oscar y a Mónica Sale ¿Qué? Mi nombre es José Garcés Contreras Es gay Es trolo, Darida ya ¿Qué Mónica? Que me tiene agarrado el corazón Ya hace rato Callate Estaba con un mini short recién Tengo 30 años Soy profesora de educación física Y es mi mejor amigo Conocí a la Mónica Por mi hermano Vivían en la esquina de mi casa Ahí no nos pescábamos Nos llevábamos un poco mal Y un día Me cautivó su belleza Primero anduvimos como dos años Que solamente nos juntábamos Como los fines de semana Buena onda Para coger Amigos con ventaja Después a los dos años Se formalizó Y pololeábamos y todo Pololeábamos En el pelotón Que claramente había una promesa De parte mía De comportarme Como un hombre En una relación Porque no Que no iba a pasar nada Me empezó a gustar otra persona A él ya viene de otro rato Realmente con Franchini Amaral Ves ahorita con Franchini Amaral Que a mí Se me olvidó Que estaba en una relación Me engañó delante De todo Chile Y son dos inviestas Espectaculares Espectacular Una disculpa Yo nunca más volví a hablar con él Nunca más lo vi Hasta el 2014 Y ahí fue a mi departamento Abro la puerta Y venía con flores Me dijo perdóname Cinco años después Apenas la vi Me empezó a gustar otra vez ¿Qué? Pero tiene un problema de memoria Tranquilo que yo no quiero tener nada Ahí está mi orgullo de mujer Mónica sí o sí Es la mujer más importante mía ¿Qué? Sí, está enamorado Que me lo diga Pero también que se lo juegue Él me perdió Él me dio un cristal Bravo Mónica Es lo más inverosible Yo aplaudo por inercia La verdad que faltaba Poner un perro hablando Para que yo diga Era más interesante Me parece que esto está un poco armado Por favor No, escuchame No, no Estás muy mal llevada Y vas a estar muy descreída del amor Sí, sí Él Él se mete en gran hermano Se coge a otra Se olvida de su novia Está cinco años Y ahí recuerda que la ama Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, recuerda que la ama Cuando voy a tocar timbre acá La ve y recuerda que la ama Perfecto Bueno, puede ser El tema de los dos grupos Oscar y Mónica Pertenecen a un primer grupo uno ¿Dónde? Ellos van a una especie de corte Imaginaria De una corte de ficción Que ahora vamos a ver con una jueza todo Y a ellos los A él, a Oscar Lo condenan a caer De un De un paracaídas Se calman Se calman todos No, no A caer de un paracaídas Para encontrarse con Mónica Y hay un segundo grupo ¿A él tiene que demostrar que la ama? Sí ¿Cada pareja tiene un conflicto diferente? No, no Si, cada pareja tiene un conflicto diferente Pero hay como un primer grupo Que es condenado a tirarse de paracaídas Y un segundo grupo Que está condenado a otra cosa Que ahora lo vamos a ver Como prendas Sí, Cacu Bueno, como una búsqueda Qué sé yo Bueno Y acá ellos se van a encontrar Cuando se tira de paracaídas Sale clip Ay, la puta Mirá qué producción, eh Él no está bien Ahí está Se tira de paracaídas Y se encuentra Ah, ahí está Mirá Ahí viene un chabón Y se encuentra con ella En el medio del campo Todo correcto Mirá Y ahí charlan Se desmaya Hola Ay, el viento Uy Ay, problema de sonido Bárbaro ¿Ves? Acá se están encontrando La primera vez, ¿vale? Problema de audio Hay mucho viento Donde están El abrazo de parte de él El abrazo chiquito El olor a su perfume Lo recuerdo perfectamente Se aguarda su perfume Mucho a la muna ¿Cuánto tiempo? ¿A qué vení? A reconquistarte Muy poco creíble De todo esto Te la voy ¿Qué vamos a estar ahí? Una oportunidad Él me reivindica Me voy a dejar querer Y ahí lo que pasa La verdad que Malca habla Igual que esta gente No, lo voy a soltar Y lo voy a negar Me gustan mucho Los preteles de silicona De ella Te quiero hacer una pregunta Si yo te tengo que Que, digamos Si vos tuvieses que Definir el reality En dos, tres líneas ¿De qué se trata? Pitch y ascensor Son unos idiotas Espectaculares No, no, no ¿De qué se trata? Son unos exparejas Que hay uno Que intenta volver Sí Siempre hay uno Que quiere volver Y uno que no quiere volver Claro Es exparejas De Andy Cundesoft Claro, pero en tele Pero en reality Y con más producción Realmente más dinero Mirá, hay una persona Que te da paracaídas Sí, pero igual de abusivo Porque la verdad Que hay una persona que No, bueno, nadie le obligó Ella fue ahí Se puso un look Se paró ahí Claro, por eso Si vos no querés seguir No te pones un corsé Con un corpiño de silicona Por eso es muy inverosímil Porque vos ya sabés Que la otra quiere volver Si no, ¿para qué se para ahí? Bueno, porque después Esto viene toda una parte De Eva en una casa Aunque hay un gran hermano Hay unas pruebas Lo que pasa es que lo dice Malena Es cierto Si las dos personas quieren volver Ya no tiene sentido Porque la idea es La competencia A ver si vuelve o no Si una de las dos No quiere volver Está prendiendo un montón de tiempo De llegar a avanzar En instancia de Eva No, va a ganar No quiero ganar Tres meses acá Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer una prenda De dos semanas No quiero volver Bueno, la prenda hay que hacerla No tiene sentido Pero también la gente Está con ganas De ir a la tele Bueno También de hacer unas pruebas Son actores y actrices De pegar algunos canjes Sigamos porque la verdad Es tan delirante Que me está copando muchísimo Ahora nos vamos a concentrar En el segundo grupo Imagínate que te llamas tu ex Y te dice Vamos a ir a un reality ahora No, no, no quiero Estamos separados No, no Vamos a ir a un reality Y vos vas a ver Como yo hago todo tipo de pruebas No, no, no quiero Bueno, lo siento Es imposible No, no, ella tiene que Un poco quiere Un poco quiere Mirá esta Como dijo Yo me voy a dejar querer Un poco está queriendo Es una hija de puta Bueno, bueno Entonces Si está ahí Es que quiere Entonces ya sabemos la resolución Si no quiere no va Y si está quiere Vale, vos Hay como un intermezzo acá Intermezzo es la palabra Esto es El original Subicio de la narrativa Porque no tiene Ningún sentido Hay un intermezzo entre Te amo, volvamos, por favor Y te odio Que es Tengo dudas No, ese tengo dudas Bueno, a ver Continuemos Nos vamos a concentrar ahora En Yasmín y Mariano Que son del segundo grupo Y ahora vamos a subirnos A esta propuesta narrativa judicial Ay, la corte Sí, sale click Lo más forzado Señorita Brigitte Yasmín No, no, no Mira ella Estupenda Gracias Pero debo acusarla Por tratar de comprometer Y controlar A un hombre Ocho años menor que usted Mire, que lo diría Luego me cuenta Cómo lo hizo Yo fui la víctima Su señorita Muy bien Por lo pronto Yo la declaro Culpable Acá la que quiere volver Es ella Sí Y ahí aparece La conductora Y tal como están muchachos Que gusto me darles La bienvenida Pero ahora queridos amigos Ustedes deben cumplir la condena A la que fueron sentenciados Elegimos esta playa preciosa Porque nos parece que es el contexto ideal Para que ustedes se reencuentren con sus ex La invitación es a que se liberen Libérense Despojense de todo Que no haya nada que interfiera entre ustedes y su ex Qué vergüenza Por favor Incluso deberán despojarse Es feo Es feo el look De todos La gaviota Ese reencuentro Será Completamente desnudos Completamente desnudos Encontrándose con el pasado Así es que yo los dejo ahora Para que se preparen Para vivir este momento Hay niños Chicos en la playa Pusieron unas banderas Y nos vemos Un ratito más Suerte El hombre está contento Ahí está Mirá Se va la conductora ¿Y cómo hacen lo de la desnudez? ¿Adentro del agua? No ¿Qué? Parados en la... Bueno, María, eso tienes que traer ¿Cómo? ¿Qué es que ahora viene? Primero vamos a conocer a Yasmín Valdés Que es la pareja que yo he elegido Yasmín Valdés Que la ex pareja de Yasmín no está ahí Porque ahí lo que teníamos son los que quieren volver con sus ex ¿Se entiende, chicos? Es muy difícil Sí, sí, sí O sea, en la playa estaban paraditos Todos los que quieren volver con sus ex Del grupo 2 Del grupo 2 Perfecto, el grupo 1 ya los vimos Ok Ahora vamos a conocer a Yasmín Y a Mariano El Cordobés Que es su ex pareja Sale, Clay Y quien me convoca a participar en este reality Es Mariano Brozincevic Ahí está, Mariano Una loca Tengo 85 años Soy de Córdoba, Argentina Son todos torolos Danila ¿Qué está diciendo? ¿Uni pertenece durante seis meses? Fue una relación muy intensa Las cosas que quizás nos separaron Tienen que ver más con la sensación De quien no estaba tan comprometido como yo Hay imágenes del trolo pegándole muy mal a una bolsa de boxeo Además comprometida con la relación Y yo estaba todavía ahí que sí, que no, que no sé Es bueno el look de él, ¿eh? Mi relación es amable Mocasín sin media serie Soy muy entregada y soy muy buena pareja Ella tiene diez años más Pero no me he sentido amada nunca Deseada sí, pero no amada Mirá ella, qué buena lo que hace Ella habló más Es que sea menor que yo Pero... Ahora sí te acorde con la silla, qué buena Yo me siento una mujer muy joven Ella como que ya está de vuelta Ya se transforma en su familia Ya se transforma en su momento Para mí el tener hijos, por supuesto Que es un trabajo que ya está hecho Y es una parte de mi vida ya lograda Y resuelta Para él no Y a mí me gustaría también Mirá ella, qué buena la familia Los movimientos que hace Tiene timbre de voz de varaglia Como cortar las alas en ese aspecto Ahí no Te parece a Castro ¡Castro! ¡Castro! Me gustaría escuchar No sé que se dio cuenta Que perdió una gran mujer Que me quiere mucho Que me quiere jugar Que ese cariño que nos tenemos Crezca O que la relación ¿Qué tal de una mesa zona? ¿Qué pasa? Ella se para y se siente a una mesa Constantemente Durante el clip Bueno Estos son Yasmín y Mariano Sí Tuvieron una relación Corta pero intensa Sí, él quería hijos Y ella ya no Y ella ya tenía Ella ya los hizo Basta Ella dice que tiene 43 Bueno Y ellos han sido condenados Ella ha sido condenada Por la corte marcial del programa Sí A encontrarse con su ex Pero completamente desnudos Ajá Y el ex ¿Por qué tiene que hacer el castigo? No entendés que nada sierra Tenés que estar desnuda Ella sola Nada Nada sierra Cualquier cosa ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo quiero volver Te tengo que poner pelota en la playa Están los pibes mirando Ah bueno No tiene sentido Te está afectando la voz Como a Sergio Sí, sí Ellos se van a encontrar En una playa nudista Kaku Y bueno Nadie va a pasar esto Ahí sale clip Ah, mira Y ahí llegan Mirá Qué sorpresa Están en pelotas En la playa Se saludan Me siento un poco raro Todavía Me siento un poco raro Es que me cuesta un poco Mirarte para los ojos Cuando la gente habla de sexo Habla de nuevo O se encuentra en una situación así Y la verdad es que me pasó O sea, no podía controlar la risa La verdad es que al verla desnuda así La vi más linda No están desnudos Es solo que tienen un shin abajo los dos Entre nosotros dos hay mucho cariño O mucho amor Pero como te digo Porque llueve Hay que limparla con las perezas Hoy hay un problema de audio Con el sol Con el viento Con ese chiquito jodiendo No, pero es que cual Aunque no ponga mirá Quizás tenemos diferentes conceptos De lo que es la libertad No hablen No hablen en serio desnudos Por favor Ah, me diste la libertad Ya hizo no mal Te di libertad No, pero me diste el pantón A él ahora habla en chileno Recién era cordobés ¿Qué pasó? Bueno, está ahí Se te pega en la gente Claro, se te pega No, pero lo que pasa es que yo sentí Que había problemas Los muestras del todo en bola ¿Qué mirá para abajo? Todavía no No, no hay pesca Entonces sí toca Acá hay onda, yo creo que ellos van a volver No, yo creo que ellos nunca fueron pareja Y me gustaron con una manera más cierta Que están encontrados por la producción Ella realmente lo ama, mirá Venlo de nuevo Ahí está Es imposible de creer nada a este reality Muy difícil La otra vez, el último reality que trajiste Sí Que era con Karina Sampini de conducción O por amor o por dinero Sí Antes de que empezás a trabajar padre con la gente Ahí eran creíbles las parejas Yo me creía que eran parejas de verdad ¿Y acá por qué no? Realmente esta gente no se conoce A mí la hablan Y vos te das cuenta que estos Se acaban de conocer en el camarín hace dos minutos Hace mucho que no se ven Es fuerte Nada Es una porquería Una porquería Continuemos Bueno, esto ha sido todo, chicos Esto ha sido todo No, estamos recién arrancando Que a cuatro No, no, Daniela, cancelá Cancela Renuncia, Daniela, renuncia Esto ha sido reality Dismate Y macarrons El reality Furia bebé No se nos permite definir este programa Por consejo de nuestro bufet de abogados Pero pensá en todo lo que te da miedo Y ponele una bocha de helado